Escuchen esto, en Cúcuta y zona de frontera, algunos delincuentes oriundos de Venezuela estarían efectuando rituales santeros o de brujería en cadáveres. Esto por supuesto luego de cometer los homicidios. Esto María Ángel, ante la llegada de criminales de alto calibre a la línea limítrofe y de la captura de otros que conforman bandas ya reconocidas por su sanguinaria forma de asesinar. Las autoridades pues están en alerta ante esta nueva situación. Samir Castillo tiene toda la ampliación de esta noticia. Buenas tardes, Samir. Buenas tardes. Pues es difícil de creer que en Cúcuta y la frontera se estaría practicando este tipo de ritos santeros alrededor de cadáveres. Pero lo que ha dicho la policía es que esta práctica viene de algunos delincuentes venezolanos traídas de Caracas. En dos casos puntuales de asesinatos, los investigadores de la policía y el CTI encontraron indicios de rituales santeros o de brujería. El más reciente fue hace algunas semanas luego de que un conductor informal fuera asesinado. Alrededor de su cuerpo, las autoridades hallaron velas. En el último caso donde encontramos velas, fue pertinente hacer un estudio de lofoscopia para ver si habían huellas. Esto también está dentro del proceso de investigación y en el acervo probatorio. Esta práctica estaría siendo usada por algunos delincuentes venezolanos, de acuerdo a la creencia santera de ese país, para obtener poder o beneficio. A temas así de Caracas, en Caracas infortunadamente se hurta y se mata. Lo decía en días pasados, si lo van a hurtar, déjese hurtar que el elemento se recupera, la vida no. No, pero aquí vemos una costumbre muy caraqueña de que es hurtar y matar. Aunque las autoridades indicaron que el objetivo no es crear xenofobia, lo cierto es que el modus operandi de la delincuencia venezolana obedece a prácticas violentas en asesinatos y hurtos. Muy bien, hay alerta máxima en la zona de frontera. La policía metropolitana ha reforzado la seguridad con diferentes especialidades. Compañero, me despido desde Cúcuta. Ustedes continúan con más información en estudio. Muy buenas tardes.